Chacarera Primera Engañoso el corazón, causa de mi padecer La culpa de mi aflicción es la ausencia del querer La vuelta, la vuelta, la mosquita Por eso mi padecer se me da por cantar Y no puedo comprender que me causé tanto mal Chacarera mi pasión como llora el desfín Como no tiene el amor y pesar no tiene fin No destruyas la ilusión, no me dejes morir No me prives de tu amor si me quieres ver vivir Sé que mucho he de sufrir si no puedo volver De tus brazos a sentir ese dulce estremecer Cercar en el amanecer volver a tu cantor Como siempre pretender que no olvides su canción Llorar ya da mi pasión como llora el desfín Como no tiene el amor y pesar no tiene fin ¡Vamos!